Hola, soy Yushito González. Soy su hija, Brenda, y en esta nota me quemaste con cosas que no quería que hables. Para un poco. Vos me preguntaste de qué te quería hablar y yo te dije. Y vos empezaste en otro momento a hablar de algo que vos dijiste que no ibas a hablar. Así que, esperate. Estuvo bueno. Estuvo bueno, pero hay cosas que se podrían haber evitado. ¿Sí? Bueno, ya está, la dijimos. Hola, Brenda. Hola. Hola. Che, me encantan tus uñas. A mí me gusta tu blazer, que es mi blazer. Ay, no me quedé. Bueno, estamos listas, ¿no? Estamos relistas, yo sí, relistas. ¡Que viva la familia! Bueno, Che, Brenda, a ver, ¿en qué momento dijiste aguante mi vieja? Creo que un momento puntual donde yo fui consciente de que estábamos medio en la lona económicamente y yo fui consciente de todo tu cambio para manejar la economía, la plata, cómo nos empezaste a decir que no en un montón de cosas que para una madre siempre es difícil tener que decirle que no a los hijos. Entonces, capaz de chica no lo veía, pero más de grande pude ver cómo te ordenaste, cómo evolucionaste, cómo pusiste límites y cómo saliste adelante y ahí dije, qué grande que es mi vieja. Sí, aguante mi vieja. Bueno, claro, porque fue un momento en que decidí hacer cambios fuertes, implicó también la economía y ahí fue un reaprendizaje enorme que terminó siendo que vos y tus hermanos son unos genios, genios de economía son. Aprendimos de vos. De todo, de todo. De administrarse, de trabajar, de triunfar, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, lo vivimos. Lo vivimos, la verdad que sí. Fue difícil, pero saliste adelante. Triunfamos. ¿Cómo te imaginás, Bren, que era yo cuando tenía tu edad? ¿Vos decís la edad tuya? Obvio, que tengo 27 años. ¿Cómo te lo voy a decir? ¿Vos decís la tuya? Yo no. Yo no. ¿Vos a tus 27 ya estabas embarazada? Ya tenía a Bárbara. No lo puedo creer. Yo no me imagino, madre, a esta edad. ¿Vos ya estabas embarazada? ¿Ya tenías a Bárbara? Ya había nacido. Ya tenía, claro. O sea que a mi edad ya eras madre. Yo, ¿sabes lo que siento? Que a mi edad me siento como bastante niña comparado a tus 27. Siento que vos a tus 27 ya eras como una supermujer. Bueno, pará, yo también me siento una supermujer. Pero en el sentido como de, no sé, ya muchas cosas que transitaste en tu vida. No sé, ya el hecho de ser madre, de ya haber parido un hijo, de estar criando a un ser humano ya te cambia completamente la historia. O sea, son dos historias completamente distintas tus 27 a mis 27. Tipo, yo recién ahora me fui a vivir sola. Recién ahora es como que siento que estoy empezando a descubrir un montón de cosas de la vida adulta que antes no. Y vos ya en ese entonces los tenías recorridos, ¿o no? Y sí, y aparte yo nunca viví sola. Hasta el día de hoy jamás. ¿Siempre en pareja o con hijos? Con mi familia primero, en pareja y con hijos. O sea, con Bárbara. Ay, lo que te perdiste, ma. Sí, está lindo. Te lo re perdiste. Bueno, ahora dentro de poco capaz ya vivo sola. Ahora vas a empezar a vivir sola. Vivo sola, vida de soltera, soltera, real, real. Claro, es que te cambia totalmente. A mí me cambió totalmente tener un hijo. Bueno, más allá que la tuve a los 27. Sí, y aparte me parece otra cosa. O sea, que los 27 o los 20 algo de aquellos años... No son los de ahora. No son los de ahora. Ahora es como que la adolescencia se estiró. Hasta los 30. Se estiró la adolescencia, se estiró. Yo me siento adolescente todavía. Si bien soy súper independiente, vivo sola, trabajo, me independicé a los 18, es como que no sé, siento que tengo alma de adolescente todavía. Claro, porque me parece que el diferencial importante, que no está ni mal ni bien, ¿eh? Digo, como se da la vida, es que cuando uno tiene un hijo, ya deja uno de ser el eje de su propia vida. Yo por ahí creo que vos, me parece a mí, sos el eje de tu vida. Vos manejás tus horarios, tus uñas, tu pelo, cuando vas, cuando dormís, que te levantás, si salís, si no salís, qué trabajo agarrás, viajás. ¿Sí? Vos, Brenda. Soy yo, sí. Vos sos tu propia hija. Total. ¿No? Si tuviese una hija ahora, sería como, siento que es un bebé criando un bebé. No, no podría. A tus 27, ¿sentís que te privaste de algo por haber sido mamá? No me privé de las cosas habituales, como tomar trabajos. Sí tenía como que pensar, ya ni siquiera de a uno, ni de a dos, de a tres, porque también tenía que pensar en que todo lo que hacía, sean los viajes. Después yo con Barbie me fui a vivir un año a México. Había que generarla también, esa dinámica nueva. Siempre buscando a alguien que me ayude. Gracias a Dios tuve gente de muchísima confianza. Pero, digo, no es que me privé, pero sí que se multiplicaron las responsabilidades. En ese sentido, sí. Después, sí, lo que a mí me trajo la primera maternidad con Bárbara fue decir, a ver, mi vida la sigo, yo ya estaba en pareja con el padre de Bárbara, claro. Y de pronto, a ver, una cierta dinámica que tenía en la relación, ya sentí que con una hija no iba más. O sea, como que cambió la dinámica de pareja entre vos y Guillermo. Cambió, sí, sí, sí. Como que tal vez me volví más responsable de lo que correspondía, que era de una hija que había traído al mundo. Y a mí eso también me llevó a tomar decisiones de si seguía o no con la relación. Pero no es que de ninguna manera digo, ay, la responsable es la... No, pero a mí me cambió la cabeza, la perspectiva, la mirada sobre todo, sobre mí, sobre mi nueva responsabilidad absolutamente elegida. O sea, evolucionaste como persona y ya no coincidías tanto con Guillermo. Ciertas dinámicas, claro. Entonces, en ese sentido, sí. Creo que la maternidad me... Yo soy... A mí la maternidad es como un poco mi identidad, ¿viste? Es tu identidad. Yo soy madre, ahora soy abuela. Es como que tengo esa... Esa cosa de maternidad, de servicial. Sí, sos muy madre. Soy muy madre. Me identifico mucho con eso, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que más te avergüenza de mí? Quiere decir que ya damos por hecho que alguna cosa te avergüenza. Pero, ¿qué es lo que más? Lo que más. Lo que más. A ver, bueno. Lárgalo ahora. Ahora es el momento. Tengo como un momento de vergüenza cuando era chica y tengo un momento de vergüenza más presente. Ay, qué horrible. No, a ver, esperá. Bueno, ya de cuando eras chica no tienes solución. Porque ya está. Bueno, no, los vos. A ver, de cuando eras chica, ¿qué? De chica me daba mucha vergüenza. ¿Qué? Esto ya lo he contado. ¿Qué a toples? Sí. O sea, yo me acuerdo que estaba en clase de... Clase de computación. Clase de computación. Y claro, recién empezaba el tema de Google. Y mis amigos, ¿qué googleaban? A vos te googleaban. Tipo, no sé por qué. ¿Gugleaban a mi mamá? Entonces yo era tipo, no, por favor, no. No lo hagan. No googleen a mamá. Porque yo sabía que googleaban y aparecía tipo Google Imagenes. Playboy. Claro. En medio del colegio, ¿entendés? Era muy fuerte. Eso, mucha vergüenza. Horrible. Mucha vergüenza. Horrible. Yo, encima, no era una complejada de tu trabajo. Yo te veía como una superestrella. Pero de repente que mis compañeritos lo están viendo en el colegio y riéndose entre ellos. Claro. No me acuerdo. Y aparte las Playboy fueron previas a vos. Claro. Yo no hice Playboy. Cuando naciste vos y tu hermano, yo ya nacía. Eso fue anterior. No. Y hoy en día... A ver, ¿qué? Ay, despachate nomás. No, no. Tal vez ciertas decisiones personales que obviamente repercuten en los hijos. Entonces, hoy en día, honestamente, subo una historia con vos y lo pienso cinco veces antes. Porque sé que tal vez me llega algún comentario que digo... Ay, haters. Yo quiero estar involucrada con decisiones ajenas a mí. Exacto. Y lo bien que haces. Total. Y lo bien, lo bien, lo bien que haces. Somos dos personas distintas. Totalmente. Totalmente. Yo no sé nada. Yo me fui a vivir sola y ya no sé más cuándo mi mamá tiene una cita, cuándo no. Sí, algo que yo sé es que vos hace años, más de 20 años, 25 años te diría, 24. Desde que nos divorciamos con tu papá. Exacto. Desde que te divorciaste con tu papá, nunca más volviste a formar una pareja formal, digamos. Que presentes en casa. Y yo digo, muchos años, por muchos años perseveraste para en algún momento formar vínculo con una persona que cumpla con todo lo que vos tal vez esperaste durante mucho tiempo. Entonces a mí me preguntan por cierta persona y yo digo, yo solo espero que el hombre que formalice con mi mamá ahora o en un futuro, sea quien sea, sea un hombre que cumpla con todo lo que vos perseveraste por tantos años, ¿entendés? Más de 20 años perseverando por una persona, por un compañero de vida. Yo sé que vos no sos una mujer que está para un touch and go, conocer listo. Entonces digo, vos si tantos años esperaste un hombre con todas las letras, digo, esa persona después de tanta perseverancia se tienen que ver los frutos de esa espera. Seguro. Entonces es como que pienso cuando me preguntan, vamos a ser claras por Javier Milei, yo digo, la verdad que ojalá que el hombre que acompaña a mi mamá en el resto de su vida sea un hombre que refleje los frutos de mucha espera y perseverancia. Sí, y de muchos no y de poner límites. Y de muchos límites, de muchos no. De una vida de soltería para formar vínculo con una persona que realmente refleje eso que tanto vos esperabas, sea él o no, esa es mi respuesta y realmente yo, o sea, vos lo sabés, no sé nada. Lo vamos a dejar claro acá, no sé nada, porque a mí me escriben en el celular, me preguntan todo y yo no sé nada. Sí, a mis amigos también les preguntan a todos, nadie sabe nada. Mis amigos, de intimísimos amigos, la verdad que no saben poder eso. Solo sabés vos tu intimidad y yo lo único que sé es que quiero verte feliz y cumpliendo ese sueño algún día que también vamos a decir algo, vos estás muy bien sola. Entonces, digo, va a venir una persona que realmente amerite incluirlo en tu vida y en tu rutina y en tu trabajo y que se pueda moldar a esto que creaste también, ¿no? Porque vos trabajaste y construiste también el poder estar bien sola. Entonces, si vas a sumar a alguien que es una persona que te sume y de repente esto se volvió una sesión de psicología. Sí, 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 no, porque además, digo, la situación que se presentó, que vino, es una situación atípica, no es fácil. El conocerse, porque tenés que tener cómo conocerte con una persona, se llame como se llame, con todas las limitaciones y yo entiendo que eso genera un ruido en la familia, genera un ruido. No, pero genera un ruido porque después de tantos años soltera, yo creo que hubiese generado un ruido con cualquier sea la persona, como decir, ay, mamá, mamá está con alguien. No, pero alguien más convencional. Bueno, no. No, porque gente convencional ha pasado. Tampoco está. Alguno, pero alguno que otro y era como que convencional, le daban más chance. Pero bueno, la vida es así. Yo si te veo feliz a vos, luz verde, sí digo, esperaste muchos años por alguien, por una persona, un compañero de vida, bueno, fíjate si cumple con todo lo que ves. Y hay que conocerse para eso, no hay otra, es como cualquier relación lleva tiempo a conocerse. No hay otra, no hay otra, porque no es ni porque sea este, ni porque sea el otro, ni porque lo que haga, ni lo que no haga. Si vos vas a algo real y verdadero, lo único que cuenta es conocerse y que humanamente haya una coincidencia y surja un sentimiento, ¿no? Para que realmente sea sano, saludable y prospere en el sentido que, como bien vos decís, uno se enfocó una vida. Bueno, del 1 al 10, ¿qué tan presente estuve en tu vida? 10. 10, 11. Obvio, 11, 12, 12, mil. Mil. No, muy presente, por momentos muy demasiado. Muy demasiado, ¿no? Pero súper presente, o sea, yo tengo como el recuerdo de si bien siempre fuiste una mujer súper trabajadora y lo que contabas, que trabajaste de noche, teatro, presencias, esto, lo otro, capaz llegabas tarde. Siempre, mi mamá me llevó al colegio, siempre estaba ahí esperándome con la comida, sean unas milanesas de soja metidas al horno, había comida hecha por vos. Sí, bueno, soy cocinera, pero bueno, nunca faltó igual. Pero siempre presente en, son las vacaciones de los chicos, bueno, esto, vamos a cualquier lado. Sí, 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 eventos o vacaciones o... Siempre un plan, siempre, o sea, siempre muy, creo que tu vida es como que desde que fuiste madre es como esto que dijiste antes. No, y las noches sin dormir esperando que vuelvan de los boliches y de las cosas y llamando a todas las madres a las 7 de la mañana. Siempre basta, Amalia. Bueno, pero es lo que hacemos todas las madres y padres en general. Siempre muy presente en todas las etapas de la vida, así que puedo decir que más de 10. Más de 10, más de 10, más de 10, qué lindo, qué lindo, me encanta, lo volvería a ser.